El presente perfecto en español, video número 2. Fácil y muy bien explicado. Recordemos un poco la clase anterior de este tiempo compuesto, el presente perfecto o antepresente del modo indicativo. En la primera columna tenemos el sujeto o en este caso los pronombres personales seguido del verbo auxiliar haber y vamos a ver el verbo modelo amar en su forma de participio pasado, el verbo beber también en su participio pasado y el verbo subir son verbos terminados en ar, er e ir. Y nos va a quedar como ejemplo. Bebido o subido. Preguntas y respuestas. Quiero empezar hablando acerca de esta primera oración. Este pronombre personal de la primera persona usualmente se omite y decimos he perdido el avión. Existe una variedad de usos en cuanto a la posición del pronombre en el presente perfecto dependiendo del país o muchas veces de algunas regiones donde tú vivas. Veamos otro ejemplo. Yo digo, ¿Has tú trabajado como mesero o como mesera antes? Yo podría decir, ¿Has trabajado como mesero o como mesera antes? También puedo omitir el pronombre y decir, sí, he trabajado como mesero o como mesera antes. En la oración negativa nos quedaría, no, yo no he trabajado como mesero o como mesera antes. También puedo eliminar el pronombre y decir, no, no he trabajado como mesero o como mesera antes. Es muy importante recordar que bien sea el contexto, un párrafo, un diálogo, una conversación, nos va a permitir saber si podemos omitir o no este pronombre personal. Leamos este mismo ejemplo sin el pronombre que está entre paréntesis y decimos, ¿Ha visitado España? Sí, ha visitado España o no, no ha visitado España. Cuatro, ¿Ha ella conocido a William? Sí, ella ha conocido a William o no, ella no ha conocido a William. Cinco, ¿Han ellos probado comida japonesa? Sí, ellos han probado comida japonesa. O no, ellos no han probado comida japonesa. Seis, ¿Ha estado muy caliente esta semana? Sí, ha estado muy caliente esta semana. O no, no ha estado muy caliente esta semana. Siete, bueno, este es un caso especial. No es muy común que alguien diga, ¿Hemos nosotros llegado muy temprano a la fiesta? Bueno, gramaticalmente es correcto, pero es muy común escuchar, ¿Hemos llegado muy temprano a la fiesta? Sí, hemos llegado muy temprano a la fiesta. O no, nosotros no hemos llegado muy temprano a la fiesta. Una vez más, quiero hacer énfasis que el uso del pronombre personal en este tiempo verbal del presente perfecto puede cambiar un poco de lugar dependiendo del país donde tú te encuentres hablando español, porque existen algunos cambios. Pero la estructura básica es la que estamos estudiando. Ocho, ¿Han ellos estudiado gramática antes? Sí, ellos han estudiado gramática antes. O no, ellos no han estudiado gramática antes. Quiero que estudiemos ahora algunas palabras interrogativas en el presente perfecto. Simplemente vamos a colocar la palabra interrogativa antes del verbo auxiliar haber. Por ejemplo, uno, ¿Dónde he dejado mis lentes o mis gafas? Dos, ¿Qué han hecho ellos hoy? Tres, ¿Dónde ha conocido ella a John? Cuatro, ¿Dónde has trabajado tú antes? Cinco, ¿Por qué ya se ha ido ella? Seis, ¿Dónde has comprado tus zapatos nuevos? Siete, ¿Dónde ha estado ella en los Estados Unidos? Ocho, ¿Por qué ha nevado tanto este invierno? Nueve, ¿Dónde han estado ustedes todos estos años? Diez, ¿Dónde han aprendido ellos inglés antes? Once, ¿Desde hace cuánto que has trabajado tú aquí? Doce, ¿Cuántas veces han estado ellos en México? Más oraciones en presente perfecto Uno, ellos no han vivido aquí por años Dos, ella ha trabajado en el banco durante cinco años Tres, nosotros hemos tenido el mismo coche durante diez años Cuatro, ¿Has tú tocado el piano desde que eras niño? Cinco, yo he trabajado duro esta semana Seis, ¿Ha llovido mucho este año? Siete, nosotros no la hemos visto hoy Ocho, ellos han visto esa película seis veces Nueve, ya ha sucedido varias veces Diez, ella los ha visitado con frecuencia Once, nosotros hemos comido en ese restaurante muchas veces Doce, ¿Has tú acabado de trabajar? Trece, yo he acabado de comer Catorce, nosotros la hemos acabado de ver Quince, ellos no han subido a la montaña Dieciséis, alguien se ha comido mi sopa Diecisiete, ¿Has visto Toy Story 3? Dieciocho, ella ha estudiado japonés, ruso e inglés También es muy común usar las siguientes expresiones con el presente perfecto Desde, ya, todavía, nunca, siempre, muchas veces Por ejemplo Uno, él nunca ha ido a Buenos Aires O él nunca ha estado en Buenos Aires Dos, nosotros nunca hemos volado en un globo Tres, ellos ya han visitado varios hospitales Cuatro, Antonio ya ha aprendido a ser más paciente Cinco, yo nunca he volado en avión Seis, ella siempre ha trabajado en varios museos Siete, nosotros hemos ido a Río de Janeiro dos veces Ocho, yo me he vuelto mucho más tímido en mi vejez Nueve, su inglés ha mejorado mucho este año Diez, él ha caminado seis millas hoy Once, nuestro equipo de fútbol ha ganado el campeonato cinco veces Doce, Mónica todavía no ha terminado de escribir su segundo libro Trece, los científicos han tenido éxito en la curación de muchas enfermedades Catorce, el avión no ha llegado todavía Quince, nuestro equipo aún no ha ganado un campeonato Dieciséis, ¿no has acabado tú todavía las tareas? Diecisiete, nosotros hemos hablado varias veces Pero todavía no podemos llegar a un acuerdo Dieciocho, nuestro equipo ya ha jugado cuatro partidos este año Diecinueve, a nosotros nos encanta Houston Ya hemos estado allí cuatro veces Y no podemos esperar para regresar Veinte, yo te he querido desde el día que te conocí Veintiuno, yo he vivido en Cali desde que era niño Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal Comenta y comparte, regálame un like o un me gusta Activa la campanita de notificaciones Imprime el material de esta clase en formato de PDF Aquí abajo te dejo el enlace o el link Mi nombre es Raúl Joven León Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com Me encantaría recibir noticias tuyas Bien amigos, hemos llegado al final de la clase dedicada a el presente perfecto en español Video número 2 Fácil y muy bien explicado Sencillamente quiero agradecer el privilegio de tu tiempo Y espero verte en un nuevo video o una nueva presentación en nuestro canal de español Hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!